Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. Ha concluido la reunión de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Vamos a conocer parte de las conclusiones con el Presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones, hermano Evo Morales. Bueno, muchas gracias, hermana. Como estaba previsto, hubo una linda reunión de las Seis Federaciones, solamente con las centrales, hombres y mujeres. Como siempre, la participación de nuestras alcaldías, concejales y a la cabeza de ejecutivas y ejecutivos de las Seis Federaciones. Primero, hemos decidido que el Congreso Orgánico del MASI-PCP Nacional se va a realizar acá en la OCAE. El 4 de agosto, como defendieron, una reunión nacional con pacto de unidad. Por tanto, decir que este Congreso está garantizado, además de eso, han decidido como un poquito aportado para el tema de alimentación, como también dar seguridad. Segundo, también ha sido una reunión de planificación para el Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que se va a realizar el día 27, 28, 29 de septiembre, también en la OCAE. Y lindas propuestas de participación. Por ejemplo, por primera vez, va a haber una comisión del deporte. Una nueva novedad. También vamos a separar la comisión de coca de la comisión productiva. Aparte de una comisión de coca, también comisión productiva. Tengo tantas propuestas para ver, porque las seis federaciones tienen patrimonio importante. Habrán buenas propuestas, no solamente para Bolivia. Decidimos también hacer una nueva tesis política. Para el trópico, para el instrumento político, pero también para Bolivia, ojalá sea para todo el mundo. Una enorme responsabilidad. Escuché a los compañeros una demanda sobre el tema de la hoja de coca. Hemos decidido que vamos a invitar, vamos a pedir una reunión. Al ministro de gobierno, a sus compañeros colaboradores, al ministro de Salud Rural, para tocar el tema de la coca, frente a tantas acusaciones que vienen de la derecha y del imperio norteamericano. Será una reunión muy importante. Haremos conocer a los ministros, para quienes nos puedan visitar, como siempre, a tocar distintos temas que tienen que ver con el tema de la reivindicación social de las zonas del trópico de Cochabamba. Esto puede haber resumido esta reunión. Repito nuevamente, muy contento, pese al frío, pese al mal tiempo, una linda reunión con los dirigentes centrales de las seis federaciones. ¿En el tema de educación, salud, también se ha hablado? El tema de educación se ha tocado bastante bien. El tema de educación, por ejemplo, la próxima semana una reunión con el ministro de Educación sobre el tema ítems, ya ha respondido. El tema de salud está en una reunión pendiente. Se ha suspendido por mucho trabajo del ministro de Salud. Y también, a ver, otros temas que tienen que ver con las seis federaciones. ¿Algo es alguna recomendación en cuanto a la salud para la prevención? Un lindo debate. Datos departamentarios nacionales, como también regionales, tenemos pocos afectados en la zona del trópico de Cochabamba. Valoramos la participación de nuestros secretarios de salud, como me decía la tradicional, de nuestras alcaldías, con comisiones, brigadas correspondientes. Yo consulté y traté de hablar con los compañeros de base, algunos dirigentes de sindicatos, diciendo, no estamos con un año pasado. Y reiteran, por ejemplo, el uso de Ivermectina. Interesante. Y hemos recomendado a los compañeros que puedan orientar a los compañeros de base cómo consumir Ivermectina. Inclusive, aunque hay un debate internacional sobre el dióxido de cloro, pero usan y se salvaron con eso. A mí me sorprende. En la medida de las posibilidades, pero también bajo el control de médicos, o sobre la medicina tradicional, sobre nuestros médicos tradicionales, pues cómo prevenir. Estamos convencidos que vamos a vivir con coronavirus. Por eso es importante cómo hacer la prevención con los compañeros. Muchas gracias. Palabras de Evo Morales, presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, con referente a una reunión que se ha desarrollado junto a los ejecutivos de las seis federaciones y las autoridades de la Mancomunidad de Municipios. Con esto, retornamos.